¿Seguro que es aquí? Sí, sí, es aquí, amigo, es aquí ¡Abra la puerta, policía! Tengo el presentimiento, tengo el presentimiento de que es aquí Buenos días, oficiales, ¿pasó algo? Permiso, señorita No, 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 permiso, ¿dónde? No podemos Somos oficiales, no pueden pasar en casa Siéntese, por favor, señorita Lo mismo nos preguntamos con usted, ¿qué pasó? Soy inocente, yo no hice nada, eh Mi bigote me dice que ella no es inocente El mío dice también, todo lo contrario Las pistas nos han traído hasta aquí para resolver el misterio de unas monedas que están faltando en la comisaría ¿Qué monedas? ¿De qué hablan? Siguieron las pistas falsas, claramente Vamos a revisar, señorita Espero que no tengan ningún problema con esto Obvio que no, revisen lo que quieran Yo soy inocente y lo sé, tengo la cabeza tranquila ¿Qué es esto que está aquí? Es mi mochila Señorita, tendremos que verlo Ustedes tienen una orden de allanamiento No me pueden revisar mis cosas Señorita, aquí está la orden Aquí, amigo, aquí, aquí Aquí, en el libreto ese En este libro, aquí está Dice que vamos a revisar toda su casa Mire acá Y aquí encontramos a estos hombres que también nos están diciendo que vamos a revisar su casa Ya listo, con eso es suficiente Bueno, revisen todo lo que quieran Oh, señorita ¿Qué está sucediendo ahí afuera? Oh, señor Hombre Sí, ahí por ahí afuera Siga mirando, siga mirando No, 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 chicos Están perdiendo el tiempo acá Y no van a encontrar nada Tendré que buscar qué hay aquí adentro Que revise ella En frente de nosotros Muéstrenos qué hay ahí adentro, señorita Ya me voy a mostrar No tengo nada Las monedas No, no, no Las monedas Es culpable, amigo No, no, no Yo les juro que no fui No sé ni qué monedas son Y las prestas Tendremos que llevarte presa Porque has robado todo No, soy inocente, se lo juro Esto es una confusión Es una confusión, de verdad No, necesito un abogado Llame a mi abogado No, 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 por favor Tendrás que ir a la cárcel por haber robado esas monedas, señorita Tengo derecho a un abogado Yo no robé nada Un celular ¿Qué? Voy a llamar a mi abogado Demelo Ponele a su esposa Señorita, haga silencio No, no, no Ahí viene el comisario Mirá, mirá, mirá No se fue eso Se me va a escapar Señorita, usted no se va a escapar Se están confundiendo, de verdad Usted ha robado esas monedas Y encima se quiso escapar, amigo No, no, no Entre, señorita Me llevo, me llevo Entre Adentro, cierra Cierra la puerta Ahora sí El talito podrá salir Porque esto es de mucha máxima seguridad ¿Qué calor que hace? No puedes saber que no somos policías reales, amigo Tienes que ponerte el picote, amigo Pero pega bien esto, mira Esta cárcel se está poniendo Se queda pedazos Tranquilo, amigo Hay que ir a ver a nuestra criminal Por favor, sáqueme de acá Sáqueme a esta esposa No puedo más Cállate, ese sonido Ya me está matando Dale, Bob Sácasela Ay, Dios Rápido, por favor Al fin Llamen ya a mi abogado Exigo a mi abogado Tengo derecho Llámenlo Ve tú a buscar al abogado Y yo me quedaré cuidando a este criminal Cuídala bien Una forma de que negociemos Así puedo salir Unos masajes No le vendría bien Lo veo muy estresado Sí, podría ser unos masajes Sí, pero a cambio Tengo que salir de acá No Sí No saldrás aquí Dios, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Que se cumpla la ley El tema es que vos no entendés Que yo no robé nada A ver, a ver ¿Dónde tienen a mi clienta? ¿Dónde está? Acá, acá, acá Mira cómo estoy Parezco un animal Así le decía Si ustedes no pueden No tienen derecho a hablar ¿Por qué usted le hablase a mi clienta? ¿Me hace el favor Y se retire inmediatamente? Porque su cliente es una ladrona Le agradezco por favor Que se retire y nos des a solas Que nosotros vamos a discutir el caso Nos dejaré a solas Porque sé que aquí Nadie podrá escaparse Porque esto es de máxima seguridad Al fin llegó, abogado Yo vine Porque soy el abogado de su familia Pero usted tiene una cara de ladrona No, yo no robé De verdad se lo digo No robé Si no, le diría la verdad Y le diría sí, robé Pero no robé Pará, tengo mucho hambre Por favor, necesito que me consiga comida Mire, yo le voy a ir a buscar la comida Pero eso le va a salir caro Espero que me haga una transferencia Para que yo pueda pagarle la comida Yo le prometo que la voy a pagar Pero me tiene que sacar de acá Y darme comida Por favor, ya, guau, guau Voy a comprar para mí también Ok ¿Tú estás tú? Patito ¿Tú estás tú? Gusano Gusano, gusano Amigo, casi muero Eres un idiota, po Eres un idiota Amigo ¿Tú estás cuidando la cárcel? No, si es mío de descanso ¿Y tú? Yo lo estoy cuidando Vamos a ver qué está pasando Se está portando bien Está bien Está todo bien No se dio cuenta, amigo Que la cárcel es de cartón No, no digas en voz alta, amigo Puedes escucharlo La cárcel es de metal Y es muy dura, de ladrillo Amigo, se está acercando el abogado A ver Iré a buscarlo Dale, 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 dale Buenas, buenas ¿Cómo está mi cliente favorita? ¿Qué es eso? Esta pizza salió en 500 dólares ¿Qué? ¿Por qué tan cara? 500 dólares Si quiere me la llevo No, 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 a mí la me mula Me la llevo Su caso se está poniendo un poco complicado Hablé con el juez Hablé con el presidente Con el gobernador Me dieron que usted no sale más de la cárcel ¿Qué? ¿Cómo crees? No, 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 no puede ser No puede ser ¿Qué voy a hacer? Te voy a decir algo, mira Yo que tú Me comería la pizza Ya mismo La revisaría Yo no he visto nada Chao, me voy Se ve Esto me parece muy sospechoso ¿Qué haces comiendo? Señorita, usted no puede comer A ver, cae de aquí No, no, por favor, no me la saque ¿Esto tiene algo? No Me lo trajo mi abogado Ahí es para mí Porque tenía mucho hambre Y acá no me dan de comer Ok, ok Le devolveré esto, señora No, 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 no No, no, no No puedo Saque, saque Que falso que sos Mirá este bigote falso, trucho Este bigote, señora Yo no soy ningún falso Soy un policía real Cállese la boca, señorita No me calle, no me calle Encima que le di la comida Deme la comida No, no, es mi comida ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, carajo? La reclusa está comiendo Nadie le dio comida No sé, esto es ilegal Pero mira, mira lo que traje acá Traje su traje de presa Me parece muy bien Yo no me pienso por el... No Esto es súper injusto Este uniforme horrible Que encima me muero de calor Ni comida Estoy aburrida ¿Alguien me da algo para hacer, por favor? Hola, señorita ¿Qué le trae a usted por acá? ¿Cómo que me trae por acá? Si ustedes me trajeron acá Tira el señor, carajo Héctor ¿Qué pasa? Vamos a tirarle esto Mi bigote Quiere ser libre ¿Y tú no tienes bigote? No, pásamelo Se van a descubrir que no somos policías de verdad, amigo Mi bigote está en el suelo, amigo Ahí, 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 amigo ¿Qué pasó con su bigote? Señor No da pregunta, señorita Usted es una criminal No me llame criminal Mi abogado me va a sacar ya mismo de acá Pero de esta no se va a salvar Amigo Esto es ilegal Amigo, se está rompiendo la cárcel Acá, arregla Mira para allá, amiga Mira para allá No me lo miro nada para allá Esto es ilegal, cosas ¿Cómo me van a hacer esas cosas? Tienen prohibido tirarme de esto ustedes Tienen prohibido Llegó mi oportunidad ¿Están durmiendo? Sí, están re dormidos Para eso voy a usar esta herramienta Que seguro me tiene que servir De alguna manera Se partió Pero no importa Ya está, ya está Voy a salir No sale esto, maldita Agárrese Lo logré Pero antes Con este marcador Le voy a hacer un bigote Que no se puedan borrar Ahora sí Le voy a tener más ganas De parar hasta el bigote Amigo Te creció el bigote, amigo A tú también, amigo Estuviste toda la noche despierto, ¿no? Sí, cuidando No, vos tenías que quedarte despierto, amigo No, era tu turno Amigo Se escapó Se escapó, amigo Fue tu culpa Tu culpa, imbécil Fue tu culpa, idiota Tu culpa, la balanza Fue tu culpa, idiota Fue tu culpa, idiota No, no Se lo ha cagado No se olvide, policía Renuncio Ven aquí, maldito Ya verás Agh